Oh, baby, boobas Estoy cansado y no quiero más La mente da mil vueltas y no sé a dónde va Todo agotado, sé que lo notas En la noche no duermo por pensar qué será Qué será si mañana yo muero Qué será de mi gato sin dueño Qué será si tus labios no beso Quisiera ser siempre ileso Pero no puedo hacerlo así Entiendo que no eras mami Baila el humo de mi web Yo bien roto cantándole al bien Cantándole a la luna Contándole un bien a pluma Parece ser que nadie escucha Parece ser que nadie escucha Cuando canto a la luna Que nadie escucha Parece ser que nadie escucha Cuando apago la luz y miro la luna Hay veces que no entiendo Qué es lo que estoy haciendo Si apagas del infierno O enciendiendo el momento Todo lo que ya no puedo ver al sol Sin pensar en tu voz El fuego a mi noticia Me encantó el calor Me ayudó a estar Me ayudó a estar Tranquilo Saber que al despertar Al despertar Hace otro brillo Me ayudó a estar Tranquilo Saber que al despertar Hace otro brillo Que nadie escucha Que nadie escucha Cantándole a la luna Contándole lo que me abruma Parece ser que nadie escucha Parece ser que nadie escucha Cuando canta a la luna Que nadie escucha Cuando canta a la luna Que nadie escucha Cuando canta a la luna Baby booba Cuando canta a la luna Sike